Nuestra historia comienza con unos soldados quienes ordenan la retirada de las tierras de Corea, pero deben llevarse los resultados de unas pruebas que han estado realizando en secreto, y todo lo demás deben quemar hasta que solo queden cenizas. Esto incluye a los cuerpos de las personas con las que realizaban experimentos. Mientras los soldados llenan la base de dinamita, un hombre llamado Teniente Kato se lleva unos frascos que contienen una especie de lombriz diminuta, llamada Najin. ¿Qué será? La cuestión es que al parecer algo se salió de control, y por eso están quemando todo y eliminando a las personas que seguían con vida. En una escena final vemos a algo así como un monstruo caminando entre las llamas, y a los soldados retirándose de esas tierras. Ahora es primavera de 1945, en Gyeongseon, los japoneses tienen colonizados a la gente de Corea, los obligan a enlistarse para servir al imperio, y en otra parte de la ciudad un hombre está siendo electrocutado por un soldado. Su nombre es Jan Te-Sang. Él es el dueño del Tesoro Dorado, la casa de empeño más grande de toda la ciudad. Se dice que todo lo que entra o sale de la ciudad, ya sea persona o dinero, primero debe pasar por las manos de Te-Sang. Quien lo tiene todo, riquezas, mujeres, es exitoso, cualquiera quiere ser Te-Sang. Mmm, o mejor no. La situación es la siguiente. Él está ahí por dos motivos. La primera es que el comisionado Ishikawa piensa que Te-Sang ha estado cortejando a su esposa llamada Maeda, pero resulta que él solo la buscaba para entregarle un juego de té y unos platos que ella le había encargado. La segunda razón es que debe encontrar a una mujer que está desaparecida desde hace una semana. Su nombre es Myon-Wa, ya que al parecer es la amante del comisionado y también está esperando un hijo suyo. Por cierto, si no lo hace, perderá todo lo que tiene e incluso lo mandará a la guerra. Es así que el comisionado le da tiempo hasta que las flores de los cerezos caigan para poder encontrarla y Te-Sang no tiene más alternativa que aceptar. Luego, en el tesoro dorado, Te-Sang está pensando en vender todas sus cosas, ya que le queda menos de un mes para encontrar a aquella mujer. Al mismo tiempo, dos personas, Che-Ok y su padre, Jung-Wong, llegan a un lugar buscando a un pintor japonés llamado Sachimoto. Pero la mujer del lugar les dice que mejor vayan al tesoro dorado y hablen con Te-Sang, ya que él lo sabe todo. De vuelta en el tesoro dorado, Te-Sang y sus compañeros están pensando cómo encontrar a Myon-Wa. La situación está difícil ya que los hombres del comisionado lo tienen vigilado por todas partes, por lo que empieza la búsqueda de la mujer y al mismo tiempo le dice a la señora Na-Wall que vaya vendiendo todos sus objetos más caros de manera discreta y también que vaya averiguando la forma de salir de esa ciudad. Sin embargo, resulta que Myon-Wa está en otra parte de la ciudad donde la tienen cautiva junto a otras mujeres. Los militares japoneses al mando del Teniente Kato toman a dos mujeres y les dan comida y agua, pero todo era parte de un experimento con los Najin que vimos al principio. Por otro lado, la señora Na-Wall está intentando vender los objetos de valor y descubre que ya todo el mundo sabe que quieren escapar. Igual, eso no importa. Lo importante es que un hombre le dice que los sabuesos están en la ciudad. ¿Y quiénes son los sabuesos? Pues Che-Ok y su padre. Ellos son muy conocidos por encontrar a la gente desaparecida, así que podrían serle de gran ayuda en su búsqueda. Ya por la noche, Te-San se topa con Che-Ok, ya que lo había estado siguiendo todo el día. Luego de una corta pelea, al ver el rostro de Che-Ok bajo la luz de la luna, Te-San queda flechado inmediatamente. Che-Ok le dice que está buscando a un pintor japonés, pero Te-San le dice que no lo podrá ayudar, ya que investigar a personas comunes no le ayuda a ganar mucho dinero. Che-Ok se sincera con él y le dice que en realidad busca a su madre que desapareció hace 10 años y la única pista que tienen es el pintor japonés. Aún así, Te-San sigue comportándose como un idiota, así que Che-Ok se va del lugar. Al regresar al tesoro dorado, la señora Na-Woo le dice que encontró a unas personas que lo pueden ayudar con su búsqueda y vuelve a reencontrarse con Che-Ok. A ella no le agrada la idea de trabajar para él y cuando está por irse llega a un acuerdo. Ellos buscarán a Myon-Wa y Te-San buscará a Sachimoto. Por otro lado, sucedieron cosas que te comentaré rápidamente. En los laboratorios del Teniente Kato, una de las mujeres con la que experimentan perdió el control. En cambio, la otra mujer se ha mantenido cuerda, así que le administran un suero especial. Resulta que Sachimoto trabaja en los laboratorios de los japoneses. Su trabajo consiste en dibujar al detalle todos los experimentos que ellos realizan con las personas. En los laboratorios, Sachimoto conoció a la mujer que sobrevivió a los experimentos y posteriormente se convirtió en un monstruo. Regresando con nuestros amigos, Che-Ok está hablando con su padre y él le dice que esta será la última búsqueda que realicen, ya que no quiere esa clase de vida para su hija. Y es así como ella comienza a hacer sus investigaciones al mero estilo de un ninja. Mientras tanto, Te-San y su amigo continúan con su búsqueda mientras son perseguidos por los hombres del comisionado, de la manera más obvia posible. Al mismo tiempo, en el Tesoro Dorado, debido a los rumores de que Te-San perderá todo, unos espadachines a fuerzas quieren cambiar un gulinal corriente por mucho dinero. Menos mal, los amigos de Te-San tenían armas, así que logran defenderse de los matones. Pero hay buenas noticias, Che-Ok y su padre lograron encontrar el posible paradero de Mion-Wa. ¿Cómo lo consiguieron? Pues investigando a la única persona que quería verla muerta, la señora Maeda, la esposa del comisionado. Fue ella quien mandó a que la llevaran al hospital, o sea, a los laboratorios del Teniente Kato. Ahora nuestros amigos deberán entrar ahí, pero al hospital solo pueden entrar personas influyentes. Además de los policías japoneses, igual no hay nada de qué preocuparse, porque para ingresar al lugar, Te-San le da mucho dinero a su amigo Jun-Tek para que le preste su identificación, ya que él pertenece a una de las pocas familias que pueden ingresar a ese hospital. Su amigo accede a la petición. Al salir del lugar, los abuesos y Te-San se reúnen. Esta vez, padre e hija están vestidos de forma muy elegante, y Te-San vuelve a quedar sorprendido por la belleza de Che-Ok. Gracias a los disfraces y a la identificación de Jun-Tek, logran ingresar al hospital. El amigo de Te-San finge tener dolores para llamar la atención de todo el personal, y mientras tanto, Che-Ok revisa los expedientes de los pacientes, pero es descubierta por un muchacho. Igual, no hay nada de qué preocuparse, ya que el muchacho también es un infiltrado que anda buscando a su hermano. Al mismo tiempo, el amigo de Te-San está por ser inyectado con una aguja gigante. Menos mal, no pasó porque los abuesos salieron a tiempo del cuarto de expedientes. Mientras tanto, debajo del hospital, en los laboratorios, el monstruo está descontrolado, y comienza a atacar a los soldados japoneses. El Teniente Kato queda maravillado con esta escena. También descubrimos que el punto débil del monstruo es el nitrógeno. Por otro lado, Che-Ok y su padre planean pasar la noche en el hospital, y aunque Te-San no está de acuerdo con el plan, ya que no quiere poner a Che-Ok en peligro, no tiene más opción que aceptar. Esa noche pasan un par de cosas. En los laboratorios, el monstruo es neutralizado con ayuda del nitrógeno, pero mientras se lo llevan a otro lugar, el monstruo deja unas esporas de ántrax en el aire que queman y derriten la piel humana. Che-Ok, su padre, y el joven que conocieron en el hospital están investigando todo el lugar, pero solo logran ver a muchas personas muertas. Te-San está muy preocupado por Che-Ok, y la señora Nawo le dice que es porque se enamoró de ella. Sachimoto está en un bar bebiendo, mientras continúa dibujando a la mamá de Che-Ok. El efecto del nitrógeno termina y el monstruo ataca a un par de soldados, demostrando todo el poder que tiene. En su lecho de muerte, uno de los soldados le dice al teniente Kato que elimine al monstruo antes que termine descontrolándose. Al día siguiente, debido a todo lo que pasó esa noche, los soldados rodearon el hospital y Te-San quiere ir a ayudar a Che-Ok y su padre, pero justo en la puerta se topa con una enfermera del hospital, que le entrega una nota por parte de los abuesos diciendo que lograron encontrar a Myung-Wa. En eso, Te-San le hace muchas preguntas, pero la enfermera, muerta de miedo, no sabe nada al respecto, y por esa razón decide entrar al hospital por sus propios medios. Para sorpresa de todos, Te-San se reúne con Maeda. Ella ya sabe que está allí porque está buscando a Myung-Wa, y solamente le dice que deje de buscarla porque no va a encontrarla. Más adelante, Te-San comienza a cambiar su rutina del día a día para despistar a los vigilantes del comisionado, mientras comienza a buscar a Sachimoto. Además, gracias a la ayuda de una mujer, Te-San se reúne con él en un restaurante de comida china, pero justo cuando estaba llegando al lugar, es atacado por unos espadachines y no logra llegar a tiempo a la reunión. Te-San regresa al Tesoro Dorado para tratar sus heridas, y aunque la señora Nawol lo intenta llevar al médico, él no quiere porque está más preocupado en sacar a Che-Ok y su padre del hospital. Aunque no todo está perdido, porque Sachimoto llega a la casa de Te-San, y con su ayuda logra ingresar al hospital, acompañado también por su amigo, Jun-Tek. Mientras tanto, ocurrieron un par de cosas dentro del hospital. Che-Ok y su padre reciben ayuda e información de un joven soldado que habló con Myung-Wa, el día que las esporas quemaron a la gente. El joven quiso quitarse la vida, pero Che-Ok lo salva a último momento. Al mirar los platos del hospital, los abuesos se dieron cuenta de que eran muy parecidos a los hospitales que encontraron en otras ciudades. Che-Ok comienza a investigar el hospital, encontrándose con muchos cuerpos humanos, con los que los militares japoneses han ido experimentando al pasar del tiempo. También ayuda a escapar a un grupo de niños que estaban encerrados en el mismo lugar donde encontró los cuerpos. Che-Ok intenta reunirse nuevamente con su padre, pero son atacados por unos soldados japoneses. Luego de una corta pelea, uno de los soldados estaba a punto de dispararle a Che-Ok, pero justo a tiempo llega Te-San y la salva. Luego, ella le pide que saque a los niños del hospital. Dato importante, mientras todo esto pasaba, uno de los doctores piensa domar al monstruo, usando una campana y dándole de comer para que lo pueda reconocer y así lo obedezca. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Volviendo con Te-San, él no está tan seguro de sacar a los niños, ya que le costó mucho entrar al hospital y porque solo vino por Mion-Wa. Pero Che-Ok logra convencerlo de llevarse a los niños, porque resulta que les han estado administrando muchas vacunas de dudosa procedencia. Te-San vuelve a negarse a llevar a los niños, pero nuevamente es persuadido por Che-Ok. Ellos salen del lugar hasta llegar a la habitación de Sachimoto, donde ven todos los dibujos que hizo de las personas con las que experimentaron. Che-Ok descubre que él es la persona que ha estado buscando durante 10 años y le pregunta por su madre, pero él solo le dice que no sabe dónde está. Ahora el rescate de los niños comienza y a medio camino son interceptados por unos soldados japoneses. Menos mal, todo era una finta. Quiero que solamente corras. No quiero que dudes ni mires atrás. Ya que los niños habían excavado por otra dirección en el carrito con el que Te-San entró al hospital. Es así como llegan al tesoro dorado, donde estarán resguardados por la señora Nawol. Ahí nos enteramos que Te-San le había dicho a los niños que les daría una caja de galletas si lograban jugar el juego del escondite. Es cierto, ganaron. Todos lo hicieron muy bien. Y al final, ellos sí lograron ganar el juego. Ya en el hospital, Te-San les dice a los abuesos y a su amigo que regresen a casa, ya que cumplieron el trato de encontrar la ubicación de Mion Wah, y que de ahora en adelante él hará las cosas solo. Pero Che-Ok se toma muy en serio sus promesas y no se quiere ir del hospital hasta rescatar a Mion Wah. Es así que Te-San y compañía llegan al laboratorio donde estaban los niños, mientras que Jun-Tek remata a unos soldados japoneses, dejando un mensaje de libertad por parte de Corea. Mientras tanto, Maeda llega al hospital en busca de Te-San. Además, resulta que ella ya sabía que Mion Wah estaba embarazada y quiere realizar experimentos con ella y su bebé. En eso, los soldados se llevan a Mion Wah para encerrarla en otra parte. Pero al regresar, son atacados por el monstruo que logró escapar del lugar donde lo tenían encerrado. Te-San y los demás buscan la forma de llegar hasta Mion Wah, pero son atrapados por un soldado japonés. La pelea comienza por ambos lados. Te-San contra un soldado y en otra parte del hospital, el monstruo contra muchos soldados japoneses. Te-San elimina al soldado, mientras que el monstruo destroza a todos los soldados que lo atacaban. El padre de Che-Ok propone separarse para buscar a Mion Wah en diferentes pisos. Él irá por su parte, mientras que Che-Ok y Te-San irán juntos. Para nuestra mala suerte, Te-San se topa con el monstruo. Mientras todo esto pasaba, Jun-Tek fue a buscar a sus camaradas que fueron capturados por los soldados japoneses. Además, fue a buscar Dinamita para iniciar una revolución contra los japoneses. Pero todo sale mal ya que es capturado por los soldados. Regresando con Te-San, el monstruo ya estaba a punto de matarlo, pero es salvado por Che-Ok. Aunque no se olvidó de mucho ya que el monstruo termina persiguiéndolos a ambos. Justo en eso, el padre de Che-Ok llega para ayudarlos y comienza a quemar al monstruo. Mientras que un grupo de soldados termina atrapando a Te-San y a Che-Ok. Los soldados encierran a Jun-Tek en el laboratorio del doctor, dejan encerrada a Che-Ok y se llevan a Te-San a otra habitación. Donde uno de los soldados le propone dejarlo con vida a cambio de una casa en la ciudad. Mientras tanto, uno de los soldados comienza a golpear e interrogar a Che-Ok. Incluso pretendía abusar de ella. Pero el teniente Kato llega justo a tiempo. Por otro lado, los soldados le ponen una inyección a Jun-Tek y le dicen que escriba todos los nombres de los miembros de la rebelión. En otra parte de la prisión, Te-San logra escapar de su celda. Resulta que convenció al soldado para que se comunique con la señora Nawol para que retire a los guardias y por último que le diga en dónde está Che-Ok. Mientras tanto, ella está hablando con el teniente Kato. Cuando la mira, le resulta familiar ese rostro. Y esto es porque la mamá de Che-Ok es el monstruo que él ha creado y es la única mujer que ha sobrevivido a los experimentos. Después la vuelve a encerrar, pero esta vez ordena que nadie más la toque. Ya en su celda, ve un mensaje de su madre escrito con sangre. El mensaje decía que la extrañaba. En ese momento, Te-San también llega a la celda y rescata a Che-Ok, quien quiere ir sola a buscar a su mamá. Pero Te-San no le deja hacerlo. En ese momento, ella le da un abrazo, le da las gracias y le pide que la perdone por no quedarse con él hasta el final. Aquí, él también le da un abrazo diciéndole que debe vivir y es así que cada uno se va por su camino. Che-Ok va con el teniente Kato y lo amenaza con un rifle para que le diga dónde está su madre. Mientras tanto, Te-San, luego de rescatar a los prisioneros, vuelve a encontrarse con el monstruo. Justo en ese momento, recuerdo su pasado. El país aún estaba en guerra y su mamá lo escondió debajo del piso porque unos soldados entraron en su casa buscando información que su madre sabía. La golpearon para luego encerrarla en otra parte. Todo esto mientras, recuerda que su mamá le dijo que sobreviva a como dé lugar y que nunca confía en las demás personas. Pero en el presente, su modo de pensar cambió desde que conoció a Che-Ok. Volviendo con Te-San y el monstruo, por más disparos que le den, el monstruo no recibe ningún daño. Hasta que abre un contenedor de nitrógeno que estaba tirado en el piso, con lo cual deja inconsciente al monstruo. Gracias a eso, logra salvarse por el momento. En otra parte de la ciudad, el papá de Jun-Tek le dice al comisionado que el grupo de Te-San encontró a Mion-Wa. Pero ahora no pueden salir del hospital, así que le pide que ayude a su hijo a salir de ahí. Además, la señora Nawol le ofrece aliarse. Aunque no confía del todo en el padre de Jun-Tek, en realidad no confía en nadie. Y esto es porque en el pasado, luego de ser golpeada por los soldados japoneses, la dejaron botada en la nieve. Fue así como conoció a Te-San cuando era un niño. Además él, o sea, Te-San, le dio comida y algo para abrigarse. Ahora en el presente, están pasando cosas por todas partes. Jun-Tek terminó de escribir los nombres de todos los rebeldes. Che-Ok continúa interrogando al Teniente Kato. El papá de Che-Ok se reunió nuevamente con Te-San y ayudará a rescatar a los que sobrevivieron al ataque del monstruo. Te-San va en busca de Che-Ok, toma de Ren al Teniente Kato para buscar al monstruo y descubre que la única forma de eliminarlo es quemándolo. Igual por el momento no importa mucho porque nuevamente termina siendo capturada. Toda la ciudad comienza a organizarse para el escape de Te-San. El comisionado Ishikawa llegó al hospital para investigar qué es lo que está pasando ahí dentro. Che-Ok está encadenada en el mismo sitio donde alimentaban al monstruo. Con ayuda del nitrógeno, lograron controlar al monstruo y luego la llevaron hasta Che-Ok. Te-San también llega al mismo lugar. En ese momento ocurre el evento más esperado de la serie. El monstruo logra reunirse con Che-Ok y contra todo pronóstico, cuando estaba a punto de matarla, Che-Ok suelta un grito desgarrador. El monstruo entra en razón y reconoce a su hija. Esto no le agrada al Teniente Kato y ordena dispararlas a ambas. Aquí el monstruo cubre a Che-Ok con su propio cuerpo, rompe sus cadenas y logra salvar a su hija. Pero luego es neutralizada con el nitrógeno y los disparos. Mientras esto pasaba, Te-San se lleva a Che-Ok a otra parte. Ella le explica lo que sucedió y que el monstruo es su madre. Al mismo tiempo, el Teniente Kato ordena buscar a Che-Ok para eliminarla ni bien la vean. Con la ayuda del otro joven soldado, nuestros amigos logran llegar hasta donde estaba escondido el papá de Che-Ok. Y no solo eso, sino que el otro soldado que hizo el trato con Te-San trajo a Myung-Wa al mismo lugar pidiéndole ayuda para escapar de ahí. Resulta que Te-San ya tenía un plan bajo la manga. Tienen exactamente 10 minutos para escapar de ahí y subirse a un camión. El escape comienza y todas las personas bajan por la ventana. Che-Ok, Te-San y el joven soldado hacen tiempo hasta que todas las personas estén a salvo. Pero por desgracia, en el fuego cruzado, el joven soldado termina gravemente herido y pierde la vida. Pero todavía no es momento de llorar porque resulta que, para que este plan tenga éxito, Te-San debe sacrificarse. Es así que él se queda arriba para distraer a los soldados japoneses y nuevamente comienzan los disparos. Todos los sobrevivientes logran salir en el camión, mientras vemos a Te-San luchando hasta el final. Pero él es Te-San, no va a morir fácilmente. Logra escapar por los ductos hasta caer en un campo de huesos. Mientras tanto, afuera del hospital, Jun-Tek es liberado y entregado a su padre y Mion-Wa se reencuentra con el comisionado Ishikawa. Pero hay algo muy importante que pasó y no fue planeado. Cuando el soldado rescató a Mion-Wa de su celda, pasaron por la oficina del teniente Kato, donde estaba un vaso de agua con el Naijin dentro. El vaso ahora está vacío, lo que significa que Mion-Wa, Te-San, Che-Ok o el soldado tomaron el vaso con el Naijin. Las malas noticias recién enviezan porque un soldado encuentra a Te-San y no solo eso, sino que los policías comienzan a perseguir a los sobrevivientes hasta encontrar al camión. Pero estaba vacío, resulta que ya había un plan de emergencia. El Tesoro Dorado organizó una fiesta en medio de la ciudad y con ayuda del sastre, todos los sobrevivientes se disfrazaron y se mezclaron entre la gente. La señora Nawol despacha a todos los sobrevivientes y uno de ellos le dice que Te-San se sacrificó por los demás, pero los policías están muy enojados. Capturan al amigo de Te-San, que estaba manejando el camión, y comienzan a golpear a las personas de la ciudad buscando a los que escaparon del hospital. Che-Ok y su padre se están yendo mientras ven caer las flores de los cerezos, lo que significa que el tiempo de Te-San ha llegado a su límite. Por otra parte, el comisionado vuelve a estar con Mion-Wa y Maeda está reclamando el escape de los prisioneros al doctor encargado del hospital. Aquí, él le muestra los dibujos del monstruo y le pide más tiempo para continuar con los experimentos. Además, descubrimos que la causante de la desaparición de la mamá de Che-Ok desde un principio fue Maeda. Mientras tanto, en otra parte del hospital, Te-San sigue con vida porque mató al soldado que lo quería capturar, aunque quedó muy mal herido. Y lo más importante, la persona que se tomó el vaso de agua con el Naijin adentro fue nada más y nada menos que Mion-Wa, quien ya ha comenzado a atacar a personas. Al mismo tiempo, en el hospital, Maeda conoce al monstruo recordándole su nombre. Mientras tanto, Te-San, muy mal herido, continúa dentro del hospital, se disfraza de soldado japonés, se encuentra con Maeda y le pide ayuda para poder escapar. La toma de rehén, pero en el auto pierde el conocimiento y Maeda se lo lleva a otro lugar. En otra parte de la ciudad, Che-Ok continúa esperando a Te-San, sentada en la puerta del tesoro dorado, y le dice a su padre que encontró a su madre, pero ya convertida en monstruo. Al mismo tiempo, sucedieron otros eventos. Te-San despertó en la casa de Maeda. Los policías están maltratando al amigo de Te-San para que les diga qué pasó con los sobrevivientes, mientras él recuerda que la señora Nawol le dijo que si lo llegaban a capturar, diga todo lo que sabe para mantenerse con vida. Los policías descubrieron a mucha gente muerta, pero de una forma extraña. Ninguna tiene cerebro, pero lo más importante es que Te-San regresó al tesoro dorado. Y lo primero que hace es ir a rescatar a todos sus compañeros que fueron encerrados por los policías. Te-San habla con el comisionado y le ofrece decirle todo lo que pasó en el hospital a cambio de que libere a todos sus compañeros. Por fortuna, todos son liberados y el momento más emotivo sucede cuando Te-San se reúne con su amigo que fue maltratado por los policías, y llegando al tesoro dorado, recibe los cuidados respectivos. En otra parte de la ciudad, sucede otro de los encuentros más emotivos. Te-San vuelve a encontrarse con Che-Ok y ambos se dan un abrazo mientras él le dice que le extrañó mucho. Pero el encuentro menos emotivo es el del comisionado con Maeda. Él directamente le pregunta sobre los experimentos, pero ella solo le dice que no tiene derecho a saber nada, ya que ambos están casados por intereses mutuos, y antes de irse, el comisionado le dice a Maeda que Che-Ok y Te-San están juntos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Te-San y Che-Ok están compartiendo un momento agradable, y justo en ese momento se topan con Myon-Wa, que está atacando al policía encargado de vigilar a Te-San. Ahora el objetivo cambia y Myon-Wa, toda descontrolada, ataca a nuestros amigos. Al mismo tiempo, el Teniente Kato está hablando con Maeda. Le dice que el Nanjing se aloja en el cerebro de las personas, volviéndola salvaje y mejora sus propiedades físicas y regenerativas. Pero, ¿por qué la mamá de Che-Ok se transformó? Bueno, pues eso fue porque aparte de darle el Nanjing, también le dieron ántrax. Además, el Teniente le dice que la hija del monstruo es Che-Ok. Regresando con la pelea, Myon-Wa recupera el conocimiento y comienza a escapar. Te-San, Che-Ok y los policías la persiguen hasta atraparla en medio del bosque. El comisionado la quiere encerrar en una jaula y regresarla al hospital. Pero ella reacciona de forma agresiva y comienza a destrozar el rostro del comisionado. Aquí los policías le disparan hasta dejarla inconsciente y luego se la llevan de vuelta al hospital. Pero ella no es la única que regresó al hospital. Porque resulta que el papá de Che-Ok fue a reunirse con su esposa y le dejó una nota a su hija pidiéndole que sobreviva. El hombre, al ver a su esposa en ese estado, pierde el control y de inmediato es encerrado en otra celda. Mientras tanto, en el tesoro dorado, Te-San le muestra a Che-Ok todos los objetos que trajeron a su casa de empeño y le coloca una pulsera para la buena suerte. Además, prometen recordarse siempre el uno al otro. Y por fin, luego de tanto tiempo, se dan un beso. Al día siguiente se lleva a cabo el funeral del comisionado Ishikawa. El doctor lo mató por órdenes de Maida la noche anterior. Che-Ok también va al funeral a escondidas para saldar cuentas con el doctor que experimentó con su madre. Pero luego de dispararle, es capturada por los policías que estaban en el lugar. Al parecer, esto lo sintió también el monstruo, que luego de muchos intentos, logra salir de su celda. Mientras todo esto pasaba, Te-San y Yun-Tek están planeando hacer explotar el hospital. Y para ello, necesitarán la dinamita que tenía el grupo rebelde. Justo en ese momento, Te-San recibe la noticia de que Che-Ok fue capturada y no dejaron ningún rastro de ella. También descubrimos que uno de los trabajadores de Te-San era un espía encubierto de los soldados japoneses. Lo peor está por ocurrir, porque resulta que Che-Ok fue capturada por Maida, quien va al Tesoro Dorado para hablar con Te-San. Le dice que nunca más volverá a ver a Che-Ok porque está muerta. Además, le pide que vuelva a ser la persona que era antes de todo lo ocurrido. O sea, un hombre frío y calculador. Pero Te-San no cae en sus juegos y le dice que pase lo que pase, rescatará a Che-Ok. En eso, decepcionada y enojada, Maida le dice a Te-San que no debe confiar en nadie. Y le revela que la señora Nahual fue quien delató a su madre tiempo atrás y fue así como la capturaron. Es más, le dice que su amigo lo delató en la cámara de tortura de la policía, además del joven espía. Eso sin contar que Jun-Tek también lo traicionó en las celdas del hospital. Maida le dice que todos son unos traidores y que no se atreva a estar en su contra. Pese a lo que dijo, Te-San mantiene su ideal defendiendo a sus amigos. Y más adelante, ambos le piden disculpas y le prometen que encontrarán a Che-Ok. Mientras todo eso pasaba, a Che-Ok la llevaron al hospital y el plan de Te-San se pone en marcha. Le da a la señora Nahual las llaves del tesoro dorado para que lo venda en caso de que algo llegara a pasar. Y también se lleva mucha dinamita para reventar el hospital. Luego, el teniente Kato tiene encañonada a Che-Ok y dos cosas suceden al mismo tiempo. Te-San les deja un carrito con dinamita a los soldados y el monstruo se da cuenta de que su hija está ahí. El pánico y la pelea final comienzan. Y no solo eso, Te-San entra al hospital y el monstruo comienza a destrozar a todos los soldados para salvar a su hija. Pero el teniente Kato la toma como rehén y ordena disparar al monstruo. Mientras tanto, Te-San está colocando la dinamita para explotar el edificio y se encuentra con el papá de Che-Ok, quien logra escapar de su celda. Ahora, la idea de Te-San es que Che-Ok escape con su padre mientras él se queda en el edificio para explotarlo. Pero su suegro planea todo lo contrario y es él quien quiere quedarse para explotar el edificio mientras Te-San rescata a Che-Ok. Esto lo hace porque quiere pasar sus últimos momentos con su esposa. El monstruo comienza a perseguir a los soldados pero la detienen con nitrógeno. Te-San llega justo a tiempo para salvar a Che-Ok, mientras que el teniente Kato va a su laboratorio a salvar lo que pueda. En el camino se le caen parte de sus materiales y también se topa con Myon-Wa. Al mismo tiempo, el papá de Che-Ok puso la dinamita y comienza a cantar una canción que llama la atención del monstruo. Ambos se vuelven a encontrar y justo en ese momento explota la dinamita. La explosión destruye gran parte del edificio. Che-Ok quiere regresar para ayudar a sus padres, pero Te-San no la deja ir. Le dice que la última voluntad de su padre fue que él la salve y que quería morir junto a su esposa. Los bomberos llegan al hospital, todo está en llamas, pero lo más curioso es que los soldados aún no han logrado encontrar al monstruo. Y eso es porque logró sobrevivir a la explosión y subió hasta la azotea del hospital. Gracias a Sachimoto, nuestros amigos Che-Ok y Te-San logran escapar del lugar. Mientras tanto, la señora Nawol y los demás envían al muchacho para que lleve muchas cosas de valor del tesoro dorado hasta un lugar donde los esperará Te-San, quien piensa huir del país en un barco junto a Che-Ok. La mala noticia es que una de las personas comienzan a seguir al muchacho. Además de eso, el monstruo también llegó a la ciudad. Resulta que quien los estaba persiguiendo era Maeda. Los tiene acorralados y les revela que perdió una amistad muy valiosa por culpa de la madre de Che-Ok. Bueno, no sabremos de quién se trata porque Maeda se va y deja unos espadachines para que eliminen a Te-San y a Che-Ok. Ahora, la pelea comienza. Nuestros amigos no tienen la posibilidad de ganar ya que son muchos espadachines. Reciben muchos cortes y heridas, pero cuando ya todo parecía perdido para ellos, llega al rescate el monstruo, que de una manera muy sencilla elimina a todos y cada uno de los espadachines. La mala noticia es que confunde las cosas y piensa que Te-San es uno de los malos. Ya cuando está a punto de matarlo, Che-Ok lo cubre con su cuerpo recibiendo todo el daño. Aquí, ella le pide que se detenga y que no lastime al hombre que ama. Él es la persona que yo amo. En eso, el monstruo la entiende. Sin embargo, Te-San hace todo lo posible para salvarla, pero es en vano. Che-Ok ha muerto. Pero esto aún no ha terminado porque resulta que en el hospital está el de Nien de Kato con un bebé en brazos y ese bebé es nada más y nada menos que el hijo de Myon-Wa. Por otra parte, Yun-Tek fue al funeral del comisionado. Le entrega una carta de Te-San a Maeda y se va. Ella abre la carta y tiene escrito la palabra adiós. Maeda se percata de que los amigos de Te-San estaban en ese lugar y dejaron flores por parte de las personas a las que les hizo daño. Además, le dejaron un regalito especial, mucha dinamita dentro del funeral. Al parecer, todo ha vuelto a la normalidad. Los rebeldes consideran como aliado a Te-San, pero él no acepta eso. El tesoro dorado volvió a abrir sus puertas y Te-San se queda sentado en su puerta al igual que lo hacía Che-Ok, con la esperanza de volver a reunirse con su amada. Y es así como termina esta historia. Bueno, en realidad no, porque resulta que Maeda aún sigue con vida, pero tiene gran parte del cuerpo quemado debido a la explosión. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que Che-Ok y el monstruo caen dentro del agua. En ese momento, el Najin sale del cuerpo del monstruo y entra en la boca de Che-Ok. Además, el monstruo cae hasta el fondo del agua y para alegría de todos, Che-Ok abre los ojos, dejándonos todo listo para una segunda temporada que llegará este 27 de septiembre. Preguntas importantes para la segunda temporada. ¿Maeda conseguirá vengarse de Te-San? ¿En realidad Che-Ok seguirá con vida? ¿Por qué Maeda odia a la madre de Che-Ok? ¿Qué pasará con el Teniente Kato y el hijo de Myon-Wa? Todas estas preguntas obtendrán respuesta en la segunda temporada. Así que si no quieres perderte el resumen, no olvides suscribirte y activar la campanita. Ahora sí, me despido, nos vemos, cuídate mucho, bye.